Juan García Escudero, director general creativo de TVWVA, bienvenido, gracias por estar con nosotros un año más en Cannes. Muchas gracias. Y en este caso celebramos que tenemos al menos, al menos de momento, cuatro metales, bronce, y que esperemos que al final de la cuenta pueda incrementarlo usted con alguno más, pero de momento, eso es alegría, felicidad, usted esperaba más, quería más, siempre quería más. Siempre es una alegría. Fíjate, yo muchas veces cuando hablo con los chicos en la agencia les digo que casi para mí el mayor logro es pasar la shortlist. Este año hemos tenido mucha suerte además porque casi todo lo que hemos presentado ha pasado shortlist, teníamos como nueve finalistas, y luego que se convierta o no y en qué metal, ahí hay una cantidad de variables, o sea que es realmente difícil y como no, por supuesto, hay que estar hiper contento de ganar cuatro bronces en Cannes, absolutamente, muy contento. Cruz Roja con Primo, Buenos Aires o como sea, porque Primo es Primo siempre, por cierto, les hemos visto también aquí en la fiesta de las productoras, pero cuéntenos de qué va la pieza para quien no la haya visto y por supuesto por qué hay que verla. Bueno, trayectorias es una pieza para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Comité Internacional de la Cruz Roja. Bala perdida, calibre 38, anillo de conducción. La distancia entre la piel y la boca de fuego es de 44 metros. En su trayecto intercraneal con dirección de derecha a izquierda, generó laceraciones del tejido cerebral y hemorragia subtural. El proyectil continuó su trayectoria hasta este taller, donde está su hermano menor que tuvo que dejar la escuela y comenzar a trabajar para mantener a su familia. El trayecto continuó hasta impactar en su mujer, que sigue viva solo por su hija. Es un plan que resulta bastante impactante porque está hecha de tal forma y yo creo que ahí tiene absolutamente todo el mérito los directores. Martín Halfen y Maiku Sandivaras abrazaron el proyecto de una manera con mucho cariño y mucho mimo y aportaron una barbaridad a la idea, al guión inicial. Y básicamente consiste en la historia de un chico que sufre el infortunio de recibir un balazo, de una bala perdida, fruto de la violencia armada que hay en Latinoamérica todos los días. Y la pieza te deja un poco impresionado porque comienzas a escuchar la voz de un forense que te cuenta cuáles han sido las causas de la muerte de este chico. Pero cuando crees que ha terminado ya de narrar cómo entró la bala y cómo salió del cuerpo del chaval, pues esa bala realmente continúa haciendo un daño terrible a todos sus círculos cercanos. Su familia tiene implicaciones en multitud de miembros de su círculo cercano, hasta por fin cerrar el círculo y llegar a afectar de alguna manera al propio autor de aquel disparo. Es una pieza muy sorpresiva y magníficamente ejecutada. De verdad que ahí me alegro mucho de que Los Leones sean en Filmcraft y que además sean tan variados, porque la pieza ha ganado desde dirección, fotografía, color grading, incluso la finura del color, y uno que nos hace especial ilusión que es guión. Ha ganado un guión que es bien difícil. Bueno, usted viene de ganarlo todo en este festival. Usted ha ganado gran premio con loterillas, con rueda vieja, etc. ¿Qué sensación tiene ahora con el nuevo cambio, con la nueva época que usted está viviendo, la inteligencia artificial que lo ha colonizado todo? Aquí, de hecho, se ha presentado hace un tour song con una muestra de creatividad hecha con inteligencia artificial, cuando tiene todas las agencias del mundo, o las tenía. Es una cosa sorprendente. En estos nuevos tiempos, ¿cómo se siente y qué sensación tiene un hombre que viene de ganarlo todo aquí? Pues mira, para mí Cannes es siempre como una especie de chute de ilusión y de energía. Yo intento quedarme... Siempre hay como lecturas un poco más decepcionantes del festival y dices, ¡guau! Pues quizá la industria está yendo demasiado hacia el propósito, pero sin fundamento estratégico. O sea, yo tengo algunas críticas con respecto al trabajo que estoy viendo, pero me trato de quedar con lo bueno. ¿Y para mí qué es lo bueno? Pues que siempre ves joyas que te reenamoran de tu profesión y que te recuerdan que precisamente creo que esas ideas que a todos nos conmueven, nos tocan, nos dan envidia, nos hacen reírnos a carcajadas. Yo a día de hoy no estoy viendo a la inteligencia artificial capaz de generarlas. Lo que sí estoy viendo, que creo que es muy buena noticia, es que la inteligencia artificial está facilitando un montón de tareas. Y de hecho, quitando tiempo que antes... O liberando tiempo. Claro, liberando tiempo para dedicar más tiempo a generar esas ideas que son brillantes. Tiene esa parte positiva, pero de todas maneras, con precaución, no vaya a ser el abrazo del oso. Claro. Y en todo caso, Hope consiguió también aquí, con Cruz Roja, grandes logros y siempre esa sensibilización social. España la ha rentabilizado bien. Esperemos que además sirva para que Cruz Roja también pueda seguir adelante con su misión, gracias a estos dos trabajos. ¿Se quedó usted con algo de este festival, aparte de esto que me ha comentado? ¿Alguna campaña que ha visto? Hemos visto un videoclip ganando el gran premio en Entertainment Music, que va a ser muy discutido cuando termine el festival, porque es muy bueno. No hay ninguna agencia creativa detrás, pero hay un creativo que lo habrá hecho. Claro, exacto. Yo creo que esto es un festival de creatividad. Entonces, no es un festival de agencias, es de publicidad. Y es una suerte que lo sea así, ¿no? Y de hecho lo que nos pone es cerca de otros creadores y cuando te mides con gente muy talentosa, pues al menos a mí me pasa que me quiero hacer yo mejor, ¿no? Para estar a la altura. Yo creo que eso es una cosa muy positiva. Hay infinidad de trabajo maravilloso. A mí en particular me está pasando que, fíjate, el tipo de trabajo que más me está gustando vuelve un poco a la publicidad más tradicional, pero entendida como esa publicidad que te vende algún tipo de producto, de característica del producto, o incluso un tono de comunicación y no tanto un propósito de marca social, ¿no? Que es verdad que es tan dominante en el festival hoy en día que empieza a ser un poquito más aburrido. ¿La publicidad debería de entenderse casi sin escucharla? Es decir, que fuera entendible en cualquier idioma solo ver las caras de los personajes que están interpretando lo que se dice. No, no, para nada. No, en absoluto. De hecho, yo creo que es muy bonito que en el festival se inscriba a trabajo de culturas tan diferentes. Y muchas veces escuchar piezas hechas en un idioma original y ver los subtítulos te hace acercarte a la idiosincrasia de culturas muy diferentes a la tuya y de maneras de crear muy diferentes a la tuya. Me refería a aquellas campañas de Tailandia, pero también podríamos hablar de We Believers o podríamos hablar de México, el que ha arrasado en este festival, o está arrasando. Son campañas muy intuitivas o muy fáciles de comprender. Hubo una época en que pensábamos que si los tailandeses llegaban a España nos arrasaban, ¿no? De lo fácil y deducible que eran campañas que eran en ese idioma, pero al mismo tiempo todo el mundo decía, ¡qué frescura! Mejor trabajo se entiende en todos los idiomas. ¿A eso me refería? Absolutamente así. Sí, sí, sí. Porque, bueno, y además eso te reconcilia con el ser humano, ¿no? O Height con Honda, que el motor de ojos animados que se entendió en todo el mundo. Es decir, un motor que contaminaba frente a la nueva esperanza de Honda y tal. Era una cosa sorprendente. No, son las formas, ¿no? Las que varían y las que llevan consigo ese carácter a Tailandia. Yo creo que Tailandia son unos maestros de demostrarnos que ellos tienen un tipo de humor que es maravilloso y es suyo y es propio. Y lo entendemos. Pero lo entendemos todos y nos partimos de la risa todos con él. Y eso te dice que el ser humano al final es... Somos más parecidos de lo que parece. Y es un mensaje bonito también. Pues Juan García Escudero, gracias por habernos acompañado este ratito y que Cans todavía nos depare muchas sorpresas y que usted pueda contarlas. Muchas gracias. A vosotros siempre. Gracias.